¿Te acuerdas? No Mira Mira el Pikachu Mira el Game Boy Estos son los Game Boy no los que están saliendo Mira ¿Te acuerdas también? Mira Mira Vamos a poner el Playstation ¿Te acuerdas? Que diga el Chute No el El 64 ¿Si? Espérame Hola Hola Irving Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Y tu? Yo me llamo Adolfo ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? Si le estuvieras hablando a tu papá Hola 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 Hola, hermanitos. Hola, René. Hola, escuela. Hola. Hola, amigos. Hola. 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 Hola, papá. Muchas gracias por mandarme todos los juegos. Y mándame otro juego más. Hola. Muchas gracias, papá. Espérame decir, este ya lo tengo. No, me lo apuestaron. Este también. Uy, este nunca lo había descubierto. Ni este. Tampoco este. Qué extraño. El cabucho y el cigarrón. Este no le he mirado, ni este. Y este. ¡Está va a curar! No, no. Se acosté a ver que siempre se acosté a mejorar el ronco. Sí. Sí, yo me quería ir para allá. Viví. ¿Ah, ya me quedé? Sí, me quería ir para allá. Digo, pues, ¿ya qué estoy haciendo esto? Sí. Pues, el chico de la tarjeta que tú quieras. Sí. Y qué tonto santito. No, no. Debele, este se quiere tapar. Sí, por favor. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Hola papá, hola papá. Hola papá, hola papá, hola papá.